Muy buenos días a todos y estamos a puertas de Halloween y por eso estoy rodeado de máscaras, máscaras increíbles con un montón de detalles, mejor dicho, esto solo lo puede hacer un gran talento y por eso estoy con el talentoso señor que es el dueño de todo esto, me encuentro con el señor Luis. Luis Vega es el señor que hace, ¿usted hace todo esto? Sí, pues nuestro equipo hace todo ese trabajo súper bueno que hacemos para diferentes tipos de producciones, eventos, comerciales. Pero una persona puede llegar a que decir, venga, es que yo quiero una máscara de tal personaje. Total, sí, aquí puedes llegar, incluso lo hacemos personalizado, sacamos el molde de la persona que quiera usar esto sobre su cara. Y en la experiencia de su equipo y suya, ¿cuál ha sido como un trabajo complejo que usted diga, Dios mío, no sé cómo lo logramos? El Alien Hunter, ese se hizo durante un mes para una exhibición en Los Ángeles y fue detalle en todo el cuerpo, en la escultura sobre las piernas, brazos, manos, dientes. Y es que el trabajo de este señor lo hemos visto también nosotros ahí en nuestra tele porque en la ley del corazón es un buen trabajo. Sí, ahí estuvimos haciendo las prótesis para la Catherine Vélez la fea, la que sabe. Si hacerse una cirugía plástica es una razón válida para acabar con un matrimonio, doctor, en este país no habría una sola pareja estable, ni una. Mucho gusto. Oiga, buenísimo. Y también usted enseña, aquí enseñan. Sí, acá tenemos dos escuelas en Makeup Effect School, pues la misión es enseñar y darle como las herramientas y las técnicas a los que quieren y que tienen el talento. Bueno, pues ya vemos su trabajo, qué buen trabajo el que realicen acá, miren todo este tipo de más. Pero ya va, ya va, ya va, no te vas a ir de acá sin probar uno de nuestros maquillajes. La idea es que aprovechas y... Sí, de una vez. Sí. ¿Qué me hizo? No, tranquilo, Felipe. ¿Qué me hizo? Es un maquillaje, Felipe. Felipe. Ya no soy Felipe. Tú eres Felipe. No.